Mejores instalaciones de la Escuela República de Venezuela en Zona 21. Los trabajos de remozamiento crearán condiciones más seguras y adecuadas para su desarrollo y aprendizaje. Disfruta con tu familia y amigos del Festival de las Luces, un proyecto que sigue iluminando con colores las zonas de la ciudad. Del 9 al 19 de marzo te esperamos en el Parque Navidad Zona 5, de 5 pm a 11 pm. Anliste tus accesorios, hidrátate bien y prepárate para el banderazo de salida. Estamos a pocos días de la Carrera 10K Moniguate, un evento para los corredores de la ciudad, este 18 de marzo a las 7 pm. Trabajamos por una ciudad amigable con el medio ambiente. La Municipalidad de Guatemala participará en el programa Nature for Cities. El propósito es incrementar estrategias de desarrollo urbano basados en la naturaleza. Te recordamos que el Dr. Móvil continúa visitando los barrios y comunidades de la ciudad, llevando atención médica gratuita, medicamentos, vacunación, servicios odontológicos y vacunación para perros y gatos. Consulta más información en la Alcaldía Auxiliar de tu zona. Porque la ciudad es tu casa, juntos logramos más. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Y también preparados para poder iniciar con un nuevo tema. Así que, como siempre les decimos, muy participativos, por favor. Muy pendientes también de las actividades que vayamos a realizar para que podamos hacer más amena esta clase. Y también le damos la bienvenida a Miss María José. Buenas tardes. Buenas tardes, teacher Fede. Buenas tardes, clase. Bienvenido, chicos. Muchísimas gracias por estar ya el día de hoy acá con nosotros, acompañándonos con nuestro segundo tema que voy a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Muchísimas gracias. Excelente trabajo a todos los que me enviaron sus screenshots, ¿verdad? Con sus results, con esos, ¿verdad? Punteos que sacaron. Los vi muy bien. La mayoría de los que he estado chequeando está muy bien, chicos. ¿Qué nos queda por hacer? Seguir practicando, ¿verdad? Así que, bienvenidos. Y, por supuesto, saben que para iniciar nuestra clase, les compartimos su link de asistencia. Ok, muchísimas gracias, teacher Fede. Ok. Entonces, les decía muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Los que trabajaron y estuvieron repasando, ¿verdad? Con esa unit test que tuvimos ahí sobre los verbs. Y ellos van a ser clave ahorita con este tema que tenemos para ustedes el día de hoy. Ya lo pueden ver ahí en pantalla. Sentence structure. La estructura de las oraciones. También vamos a ver esa construction sentences. ¿Cómo les vamos a construir? ¿Verdad? Cuando se acuerdan cuando estuvimos viendo verbs, yo les decía, fíjense bien en cómo se utiliza ese, dónde va posicionado. Pues, hoy vamos a ver ya todo lo que nosotros conocemos. Ver a los verbs, los pronombres personales, el complemento de la oración. Que es muy importante realizarlo de una manera correcta. Vamos a iniciar con las oraciones, las frases en afirmativo. Affirmative sentences. Vean la estructura. Así es como nosotros vamos a colocarlas, a estructurar estas oraciones, estas frases. Ya todo lo que está acá nosotros ya lo conocemos. Ver a el subject. Puede ser un nombre o un pronombre personal. El verbo action. Pueden ser también esos verbos que funcionan como verbos principales, verbos auxiliares, name o los nouns, and adjectives. Entonces, esa es la estructura en affirmative sentences. Examples. And we got easy examples here. I got one, two, three, four. Tenemos cuatro ejemplos súper fáciles. Yo sé que si elegimos a cuatro personitas, lo van a poder leer muy bien. Bueno, recuerden que si ustedes ven esa apostrofía acá en cada alguna oración, es una short form. Es una forma corta únicamente, ¿verdad? Que nos sirve para inclusive sonar un poquito más fácil, ¿verdad? Algunos días son súper fáciles de pronunciar. Otras puede que se nos dificulten. Pero la short form, recuerden que era un lenguaje coloquial. Pero entonces, por favor, cuatro voluntarios. Dos voluntarios, cuatro voluntarios. Muchas gracias, Dorcas. Muchas gracias, Zaira. Abigail. Una más. Una personita más. Y Carlita. Excelente. Muchas gracias. Buenas tardes a cada una de ustedes. Dorcas, adelante. Buenas tardes. Con la primera, por favor. Buenas tardes, profesora. ¿Estás feliz? Excelente. Gracias, Zaira. La siguiente. Buenas tardes, Denise. Buenas tardes. Sí. Likes. Ice. Correa. Excelente. Amor. La pronuncia. Zaira. Gracias. Por favor, la tercera. Buenas tardes. Buenas tardes. En Madrid. Excelente. Gracias. Solo una cosita. Recuerden que esta palabra es la que estaba complicada. ¿Se acuerdan cuando vimos el sonido corto de la I? Este es, we live. We live. We live. En este caso va a funcionar así. We live in Madrid. ¿Ok? And the last one, Carla Rosales. They have a car. They have a car. Y también nos lo muestran con una short form. Thank you so much a las chicas por su participación. Nos muestran su forma corta también. Ustedes lo quieren pronunciar de esa manera, ¿verdad? Dave got a car. ¿Se recuerdan que vimos el have versus have got? Entonces, ahí los podemos ir viendo. Veamos la misma estructura de oraciones, pero ahora en su forma negativa. Negative sentences. Entonces, dependiendo del verbo, dice que pueden haber dos formas para construir estas frases negativas. Por eso es importante abarcar todos estos temas antes de los verbos, para cuando llegue a esta situación de empezar a construir oraciones, no se nos complique. Hay dos maneras. Veamos la primera. Como regla general, para construir frases negativas, necesitamos el verbo auxiliar to do. Conjugamos este verbo auxiliar en frases negativas. El verbo principal, él va a quedar en forma infinitiva, el que nosotros conocemos. Pero acá to do está funcionando como auxiliar. Entonces, como es un auxiliar, él sí necesita de otro verbo para el complemento. Veamos la estructura como es con este primer uso en estructurar oraciones negativas. El sujeto. Luego continúa nuestro verbo auxiliar to do. Luego el auxiliar negativo, que en este caso va a ser esta palabra not, ¿verdad? Para hacerla negativa. Nuestro verbo normal en forma infinitiva. El noun and adjective. El noun and adjective son los complementos con los que estamos estructurando nuestras oraciones. Veamos los ejemplos. Veamos si sí cumplen esta estructura que tenemos acá en esta primera regla general. She, acá va a funcionar como sujeto. Those, el verbo auxiliar to do, pero como estamos en third person, por eso do cambia a those. Eso es importante. El negativo, not, o si pueden hacer una short form. ¿Se acuerdan que se puede en formas cortas? Doesn't like ice cream. She does not, o she doesn't like ice cream. Para mí me gusta más con short form. Con la formita corta es más fácil y se escucha mejor, ¿verdad? She doesn't like ice cream. We do not live in Madrid. O we don't live in Madrid. They do not have a car. They don't have a car. Ok, entonces esa es la primera forma, la primera estructura en negativo. Que es creo que la que más nosotros manejamos, ¿verdad? Siempre importante que como es negativo, el not va a ir. Él no puede faltar. Veamos la otra estructura. Con los verbos to be, que significaban ser y estar, y have got, que significa tener, aunque era más utilizado, ¿verdad? En el inglés británico que vimos, acá vamos a ver que en negativo él puede estar. No necesitamos, con estos dos, no necesitamos un auxiliar adicional para hacer negaciones. Ten en cuenta que con el verbo have got, la partícula negativa se coloca entre have y got. En medio va a ir, ¿verdad? Ese not. Lo vamos a colocar ahí en medio. Entonces veamos cómo quedaría estructurado con los verbos to be y have got. Sujeto, el verbo, ¿verdad? Ahí cambió. El auxiliar negativo, por eso es que va en medio. En have got, por eso lo partimos. Have not got, ¿verdad? Por eso lo partimos. Pero ahí está ese verbo. Ahí están funcionando ellos como verbos principales, por decirlo de esa manera. Por eso es que dice que auxiliar, ellos no iban a necesitar a alguien más. Porque ellos ahí están trabajando como un principal, por verlo de esa manera. Por eso no hay un acompañamiento de otro verbo en forma infinitiva. Entonces sujeto, el verbo, ya sea be o have got, el auxiliar negativo, que siempre tiene que ir not, nombre y adjetivo. Veamos entonces la misma oración. I am, podría ser verbo to be, I am not happy. Es súper fácil. Con el verbo to be no hay problema en esta forma. Ahora veamos con el have got. Decía que iba a ir en medio a ese not. They, aquí está en short form, está en forma corta. They have not got a car. O toda la otra forma corta. They haven't got a car. Siempre el not, si ustedes están utilizando have got y es una frase negativa, ese not lo tienen que meter en medio de ellos dos. Nunca puede ser have got not. No, tiene que ser have not got. Ok, en negativo, cuando nosotros utilizamos estos verbos, ok. Entonces son las dos formas que podemos estructurar frases negativas. Atentos ahí, por si ustedes ven, cualquier situación, recordar esto, ¿verdad? Esta estructura. Y vamos con las interrogative sentences, ¿verdad? Que son las frases interrogativas. ¿Qué decía? Que como en las frases negativas hay dos formas, ¿verdad? Hay dos formas de estructurar. Dice que en las interrogativas también. Tenemos dos formas de frases interrogativas. De hacer estas preguntas. La primera, como regla general. Cuando dice como regla general, es como la más común y la que uno siempre más maneja. Necesitamos, ¿qué verbo auxiliar nuevamente? To do, para construir frases interrogativas. Igual que en frases negativas, vamos a conjugar este verbo auxiliar con el verbo principal en su forma infinitiva. Como nosotros los conocemos. Recuerden que cuando son preguntas, sufren ese cambio de posición. Veamos si sí se estructura de esa manera. Si sí se ve ese cambio de posición. Tenemos entonces, ¿qué verbo necesitamos? Auxiliar to do va primero. Más, luego la persona, el sujeto en este caso que vayamos a estar trabajando. Dice que necesita un verbo en forma infinitiva. El verbo, nombre y adjetivo. Veamos los ejemplos. Those, ahí está el auxiliar to do. Those, she es el sujeto. Y luego está nuestro verbo, like. Those, she like ice cream. Y luego, por supuesto, el noun o el adjective que vamos a estar utilizando. Those, she like ice cream. Do you live in Madrid? Do they have a car? We got questions. We got the same phrases. Si se fijan, chicos, tenemos las mismas frases, pero ahora las convertimos en preguntas. Vean la estructura. Eso es lo que es importante acá. Son verbos que ustedes ya trabajaron. Pero por eso tuvimos nuestra unit test para identificarlos y saberlos manejar para esta construcción de frases. Afirmativas, negativas, preguntas. Para que ustedes ahora ya estructuren bien con todo lo aprendido. Ok, entonces esta es la primera regla general para formar, para estructurar frases interrogativas. Veamos otra manera. Con los demás verbos podríamos decir, pero vamos a hacer con verbo to be. Y de nuevo con have got. ¿Cómo me queda de esta manera en este caso? El verbo más el sujeto, nombre y adjetivo. De igual manera como en negativo, que no necesitábamos, ¿verdad? De otro verbo en esto para complementar al auxiliar. Sino que aquí el be y el have got, ellos están funcionando como principales. Igual manera, hicimos el cambio de posición. Pasa el verbo primero y luego el sujeto. Is he happy? Have they got a car? Dense cuenta siempre que está este have got, ya sea en negativo. La frase not, este auxiliar not, va en medio de ellos dos. Y acá es el sujeto. Acá es el sujeto. Got va después. Entonces, bastante precaución con el uso de have got. Ok, que eso es súper importante. Realmente ese es el que podríamos cometer el error gramaticalmente, ¿verdad? De colocarlo have got, they are car. Maybe podría sonar correcto para nosotros. Gramaticalmente incorrecto, ¿verdad? En negativo e interrogativo con el verbo have got. Not, esa palabra va a ir en medio, los va a separar. Not y el sujeto lo separa. ¿Ok? Atentos ahí. Muy bien, vamos a trabajar también ya por último este tema súper cortito, súper fácil y es únicamente para nosotros, ¿verdad? Nuevamente, seguir practicando. Vamos a hablar un poquito, súper rapidito, de las imperative sentences. Dice que estas frases imperativas se construyen de manera diferente a las afirmativas. Por eso es que lo tenemos en este tema. No vamos a utilizar un sujeto porque se supone que con las frases imperativas el sujeto es siempre you. Y el verbo principal va en la forma infinitiva. A veces nos asustamos cuando vemos la forma infinitiva porque pensamos, mi es majo, ¿cuál será esa? Es como conocemos los verbos. No han sufrido ningún cambio, ¿verdad? No les estamos agregando la ed o la ing. No, ellos están normalmente como uno los utiliza. Ok, entonces veamos la estructura nuevamente, solo que ahora en frases imperativas. Imperativo, afirmativo. Vean la estructura como cambió a mi frase afirmativa común. Va el verbo, nombre y adjetivo. En este caso, ¿qué verbo tenemos? To do. Do your homework. Y estas son, por eso yo no les digo a veces algunas tanto como oraciones, sino que esta es más como una frase. Do your homework. Haz los deberes o haz tus tareas. Wash your hands. Lávate las manos. Lava tus manos. Tell me the truth. Dime la verdad. Si se dan cuenta, todas estas oraciones, frases imperativas están en afirmativo, pero son como de un poquito una expresión. Recuerden, por eso tienen ahí el exclamation mark, este signo de exclamación. Nosotros lo conocemos también como admiración, pero acá está funcionando como do it, como hazlo. Do your homework. Wash your hands. Tell me the truth. Entonces, por ejemplo, las imperativas es más cuando, no quiero que lo tomen como estoy dando una orden, pero please do it. Pero por favor, tienes que hacerlo. Veamos siempre imperativas en su estructura negativa. Veamos la diferencia. Veamos esa diferencia en estas dos, que eso es lo importante. ¿Cuál tenemos? De nuevo, vamos a estar trabajando con el verbo auxiliar to do. Tenemos, ya saben, de nuevo el not, no puede faltar en las negativas, más el verbo, nombre y adjetivo. Do not lie to me. De nuevo, ¿verdad? No me mientas. Do not wash in the washing machine. No lo lavé en la lavadora. Don't hit your sister. No le pegues a tu hermana. Muchas veces nosotros cuando alguien o cuando escuchamos la palabra negativo, siempre lo pensamos que es como va a ser en todos los casos que estamos negando algo o como un regaño. Pero no siempre las frases, oraciones negativas tienden a dar ese sentido, ¿verdad? Por ser negativas. Acá dice, no me mientas, ¿verdad? O sea, no lo está, no está negándolo, está utilizando la forma negativa únicamente. ¿Verdad? Eso es importante que nosotros a veces comprendamos eso de frases, oraciones negativas, que el negativo no siempre quiere decir algo negativo, pero estamos utilizando en ese momento esa forma negativa. Para dar a entender algo, para decir algo, yo no lo hice. Como que en español yo dijera, yo no lo hice. Estoy utilizando la forma negativa, pero no, ¿verdad? No siempre va a ser algo malo. Como se podría decir así, que afirmativo lo vemos nosotros como bueno y negativo lo vemos como malo. Y no siempre va a tener ese sentido. Vean la diferencia en todo, si varía un poquito a cuando vemos las oraciones normales. Si nosotros queremos incluirnos, ¿verdad? A nosotros mismos para las oraciones o las frases imperativas, vamos a utilizar let's. Verá, por ejemplo, estos dos ejemplos que nosotros vimos son variados. Nosotros vemos como hablándolo por alguien más, diciéndolo a alguien más. Pero en imperativas, ¿cómo podría manejar yo para meterme yo en él, en el asunto? Decía que no estaba utilizando el sujeto, sino que siempre iba a ser you, ¿verdad? Entonces acá no puedo yo utilizar es ni we, they, si se dieron cuenta. En estas oraciones imperativas, no lo estoy utilizando. Por eso dice, no se utiliza un sujeto. Esa es la diferencia de las oraciones que vimos al principio con las imperativas. Ellas no utilizan un sujeto. Entonces, ¿cómo le hago si yo quiero ser parte de esa frase? No puedo utilizar we. Vamos a utilizar let's. Let's go. Ahora ustedes ya saben, vean esta expresión, esta frase. Es una frase imperativa. Let's go. Y yo ya estoy. O sea, estoy con mi grupo de amigos. Let's go. Vamos. Nos vamos, ¿verdad? Let's not fight. No nos peleemos. ¿Ok? Entonces, en imperativas, sí hay forma afirmativa, forma negativa. Y si nosotros queremos ser parte de, a la hora de hablarlo, utilizamos la expresión let's. Let's go. Let's not fight. Cualquier cosita, pero que tengamos que ser parte. Y es una oración, frase imperativa. Ahí va con nosotros. Ahora ustedes ya lo saben. Si ven estas frases que no poseen sujeto, en el sentido que no hay un pronombre personal, o no hay, por ejemplo, una característica de algún nombre en específico, son frases imperativas. Y sí son, se construyen diferentes. Entonces, atentos con eso realmente. La construcción de oraciones es fácil. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo, utilizando ya todo lo aprendido. Y acá, como lo dice su nombre, construyendo correctamente. Utilizando los verbos auxiliares de manera correcta. Utilizando los nouns, los adjetivos que vimos también, ¿verdad? Ese orden que llevaba cada uno, pueden aparecer de esa manera. Entonces, esta lección es muy fácil, pero necesitamos practicarlo. ¿Verdad? Entonces, ahorita les voy a poner el ejercicio que siempre es importante. Ahorita ya estamos, ¿verdad? En nuestros últimos temas. Por eso es súper importante, si ustedes tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro, preguntarme, ¿verdad? Y con muchísimo gusto, yo les voy a resolver cualquier duda. Entonces, veamos qué tal nos fue. Yo les voy a presentar oraciones, ¿verdad? En desorden. Y nosotros las tenemos que colocar correctamente. Con estos temas que vimos. En oraciones, en construcción de oraciones. Y también identificando cuándo es una oración imperativa. Cuándo es una frase imperativa. Recuerden lo principal de las imperativas. Que no hay sujeto. Sino que empezaba siempre con el verbo auxiliar, ¿verdad? Y el you era el que siempre iba a ser como el sujeto en este caso. Entonces, veamos. Muy bien, acá tenemos. Entonces, vamos a escribir las palabras en el orden correcto. Para formar una frase, una oración o alguna pregunta. Dependiendo que nos dé. Fíjense bien, ¿verdad? Que puede que la frase, el punto, esté en alguna palabra. Pero no quiere decir que esa palabra sea la finalización de la oración. Veamos en el ejemplo. Yo tenía las palabras. Sister in my hospital works. ¿Cómo lo ordenamos? My sister works in a hospital. Remember we're using sister. Maybe, aquí en este caso no tenemos un pronombre personal. No tenemos she, he, it. Pero sabemos que es sister. Femenino. Entonces, ¿qué persona es? Tercera persona. Por eso es que works pasó de esa manera. ¿Verdad? Entonces, así, eso van a ser ustedes. Me van a ayudar a ordenarlas. Acá tenemos estas siguientes palabras. God, ah, we, time, have, lud, off. ¿Cómo me quedaría correctamente? Tómense su tiempo. Tómense su tiempo. Cuando alguien ya tenga la idea, mis majos, creo que esa frase quedaría de esta manera. Levanten su manito y lo escuchamos. ¿Ok? Recuerden, algo súper importante. Así como en español, siempre vamos a iniciar con mayúscula. ¿Verdad? Así como acá. El my acá no tenía mayúscula, pero yo lo voy a colocar. ¿Verdad? Entonces, acá están nuestras frases. Recuerden qué verbos se están utilizando. Ya lo vieron, chicos. Ahorita estamos estructurando oraciones, frases. Voy a chequear igual el chat. Muy bien. Lo veo por acá. Y Nadia me coloca. We have a lot of time. ¿Qué creen? Allá tenemos. Solo déjenme ver. Sí, por ejemplo, el question mark va a aparecer si es pregunta. O tú nos pones eso así como question mark, Nadia, para que digamos sí o no. Me imagino que es por eso. ¿Qué creen? Vamos a escribirlo. Como nos lo está diciendo, we have got a lot of time. Y ahí coloco mi punto. ¿Verdad? Es importante siempre utilizar las mismas reglas ortográficas que sabemos nosotros en español. ¿Qué creen, chicos? Lo dejamos de esta manera. Recuerden, si acá estamos trabajando el verb, have got. Recuerden todo lo aprendido. Faltaría el A, dice Hearson. Excelente. Muy bien. Got in tool. Me coloca acá otra estructura de esta oración. We have a got a lot of time. We have. Solo cuando estructuramos el negativo, se recuerdan que ahí sí estaba ese cambio con have got. Nadia, perdón. Karen me dice acá el A. We have a got a lot of time. ¿Cómo lo escuchan? Y también puede ayudarles. Veanla en español. Sí, estoy dándome a entender con esta estructura. De esta manera mi frase. ¿La dejamos así o alguien quiere hacer un cambio? Vamos a continuar y si más adelante ustedes quieren cambiar, no se preocupen. Acá tenemos another phrase. Otra frase. Las palabras son watch a movie exclamation mark blitz. What do you think? ¿Cómo estructuramos? ¿La movie? Ok, solo déjenme, porque creo que con este teclado es el que no puedo poner. No. Teacher Fede, me podría apoyar, disculpe. Para colocar que con este teclado no puedo poner el apostrofe y si no nos va a marcar error. Muchas gracias, teacher Fede. Muchas gracias, teacher Fede. Ok, entonces, ¿esa oración es una oración común o es una imperativa? ¿Qué creen ustedes? Creo que es watch a movie. Watch let's a movie. Watch let's a movie. ¿Crees tú? Lo acabamos de ver. Traten de recordar cuándo utilizábamos este let's. ¿Se recuerdan? Jordi Pablo. Good afternoon, adelante. Sería watch a movie. Así como está acá. Jordi, perdón. Sin let's. Sin let's. Tiene que ir porque sí es parte de las palabritas que nos están dando. Sí tenemos que colocar todas las palabras que nos están dando. Adelante. Yo digo que es let's watch a movie. Let's watch a movie. Excellent. ¿Por qué, chicos? Si está correctamente. Recuérdense que lo acabamos de ver. Imperativas. No trabajaban con, no colocábamos el sujeto. El sujeto en este caso siempre va a ser you. Por eso en la forma afirmativa vimos al you or those en el caso de que sea la tercera persona. Y luego lo demás. Decía que cuando nosotros queríamos trabajar una frase, una oración imperativa. Y nosotros queríamos ser parte, o sea, parecer que en la frase sepan que yo voy también. Let's. Let's. Exactamente, Gerson. Es un imperativo. Esta es una frase imperativa. Tiene que ir la palabra, chicos. Aquí let's watch a movie. Veamos una película. Veamos. Yo estoy, yo soy, yo voy a verla. Entonces let's siempre va a estar. Exactamente, Lorena. Exactamente. Este let's está sustituyendo a cualquier sujeto. Y las imperativas no trabajan con sujeto. Entonces ahí por eso les decía, no podemos utilizar we watch a movie. No, no está correctamente. Exactamente. Entonces con let's ahí ya estamos nosotros incluidos. Vamos a la número tres. Pero antes alguien me había preguntado con la anterior. We have got a time of love. No. Algo nos está fallando en esta, en esta oración. Es algo súper, súper fácil y quiero que lo logren identificar. Díganla porque a veces sí la pronunciación nos va a ayudar en algunos. Pero también cómo pasaría esta oración, esta frase a español. ¿Qué queremos decir? ¿Verdad? Entonces ahí tómense su tiempo. Vamos con la tres. Tengo not, am, home, I, at. ¿Cómo estructuro esta oración? Muy bien. Gerson, ya me lo había colocado. Gerson. Algo importante, únicamente. Yo sé que tal vez ahorita porque lo querías hacer rapidito se te pasó. Siempre iniciamos con mayúscula y en inglés este I de persona siempre, siempre va con mayúscula. ¿Ok? Exactamente. Gracias, Gerson. Pero Gina Ortiz, I am not at home. Pero excelente, Gerson. Estamos bien. Muy bien, entonces estoy, I am not, ¿verdad? El auxiliar not que va a ir siempre en los negativos. I am not at home. Y por supuesto, mi puntito. Lorena, we have... Lorenita, casi, casi estás por ahí, Lorena. Mabel, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Con la primera, yo creo que sería, we have got a lot of time. We have got a lot of time. That way? Así? Sí. Muy bien. Gracias. Gracias, Mabel. Ok. Sound better. Suena muchísimo mejor. We have got a lot of time. Recuerden que estructuramos ahorita, ¿verdad? Estamos en estructura. Se tienen que recordar que aprendimos. Decía que have got lo vimos en negativos. Y en afirma, en interrogativo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Acá no hay ningún question mark, ni hay ninguna, un auxiliar negativo para asumir que es negativo o interrogativo. Entonces, el have got ahí no se va a separar. We have a got a lot of time. No sonaba correcto. Escuchemos esta. We have got a lot of time. Sounds better, ¿verdad? A lot of time. Suena mejor. Pero vamos a ver. De igual manera, si alguien dice, no me es majo. Yo creo que es de esta manera. Lo intentamos. Eso es lo importante de estos ejercicios. Siguiente. La número cuatro. Tenemos un question mark. Tenemos un signo de interrogación. Entonces, sabemos que es pregunta, ¿cómo era la estructura correcta de estas oraciones? You, ice cream, question mark. Do, like. ¿Cómo la estructuro? Muy bien, Gerson. Do you like ice cream? Pero, Gerson, de nuevo, sí quisiera ver que trates de utilizar uppercase letters. La mayúscula es siempre Gerson, pero lo estás estructurando muy bien. Do you like ice cream? No te preocupes, Gerson. A veces nos pasa, ¿verdad? Nos pasa que las mayúsculas son nuestro, nuestra debilidad. Pero sí, muy bien. Ahí veo la mayoría correctamente. Do you like ice cream? Y, por supuesto, my question mark. Verá, esto es importante en las estructuraciones. Se dan cuenta, parecía fácil, pero llega un punto que tenemos que recordar esas estructuras correctas. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ahí veo un exclamation mark. ¿Qué palabras tengo? Much, exclamation mark, drink, don't, too. Ustedes lo que tienen que recordar, ubicar. ¿Se acuerdan que en cada uno de los que vimos afirmativo, negativo, interrogativo, nos aparecía la estructura? Y la estructura decía sujeto, que el verbo auxiliar, que luego esto, en negativo igual, sujeto, verbo auxiliar, pero vimos imperativas. Y las imperativas ellas no trabajaban sujeto. Entonces, eso tienen que identificar ustedes. ¿Es una imperativa o es una estructuración normal? ¿Cómo me quedaría de esta manera? Veamos, Enrique me coloca, don't too much drink. No estamos, no estamos, no estamos bien estructuradas. Recuerden la estructura. Recuerden, recuerden la estructura, chicos. Tratemos ahí, don't, está bien. Este don't, ahí sí arrancamos con don't. Don't, ¿cómo lo estructuraría? Es una imperativa, ¿verdad? Es una imperativa porque no estás manejándose con sujeto. Ok, entonces acá Lorena me coloca. Muy bien, Lorena, está correcto. Zaira, don't, tienes dos frasecitas, dos palabritas. Gerson, don't, muy bien, Carla, correctamente. Don't drink too much. Don't drink too much. Es una imperativa, tenemos que tratar de recordar esa estructura de la imperativa en negative, en su forma negativa, ahí estaba puesta, ¿verdad? Entonces, don't drink too much. Teacher Fede, si me puede apoyar nuevamente, perdone con don't para colocarle ahí su short form. Muchísimas gracias, que si no, no lo va a colocar con error y lo estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué nos queda, chicos? No se preocupen si ahorita no recordamos exactamente las estructuras. A darle otra leídita y recordar estructuras. Identificar cuándo es imperativa y cuándo es una oración, una frase normal. Muchísimas gracias, Teacher Fede. La número seis, chicos. Nuestras frases, nuestras palabras son, Is, bus, he, the, question mark, on. Identifiquen si hay sujeto, si hay verbo, pero como es pregunta, hago ese cambio de posición, ¿cómo me quedaría? Ustedes pueden, chicos. No se me vayan a desanimar si lo han escrito mal, no se preocupen. Adelante, ustedes pueden. Si alguien me la quiere decir, con muchísimo gusto, también los escucho. Bárbara me coloca, Is he on the bus? Excelente, Bárbara. Is he, hicimos el cambio, on the bus. And we're adding my question mark. Excelente. Número siete. Acá, Gerson, nada más que te falló que tal vez no viste tú el signo de interrogación. Entonces, pregunta. Es pregunta, entonces haces el cambio. Haces el cambio de posición. Pasa el verbo auxiliar que estés utilizando y luego el sujeto. Is he, exactamente, Gerson. Muy bien. Número siete. Y ahí los demás que me lo colocaron. Muy bien. La número siete. Tenemos las palabras Jim. The sent he to go the. ¿Cómo me quedaría estructurada esta frase, esta oración? Identifiquen si es imperativa o la estructuramos de la misma manera. Cuando es pregunta, Jim, ya no. El único, por ejemplo, la única que siempre va a ir con mayúscula es de I. El único pronombre personal, no importa dónde esté ubicado, es I, porque es por regla gramatical. Ahora los demás pronombres personales, no. Verá, con ellos no hay problema. Ahí no es únicamente con I por gramática, si es mayúscula donde tú lo ubiques. Ok, Marjorie, lo veo que me lo colocó. Ah, perdón. Perdón, chicos. Gerson, he doesn't to go to the gym. Te está faltando el orden de unas palabritas. Marjorie, he doesn't go to the gym. Excelente, Marjorie. Eso te falló, Gerson, nada más era primero. He doesn't go to the gym. Verdad, era ese orden. Pero ahí vamos muy bien, Gerson. Muchísimas gracias por tu participación. Acá teníamos que ubicar, porque es una oración normal, una frase normal. En negativo va a ir sujeto. El verbo auxiliar, en este caso necesitaba de un verbo, ¿verdad? Y luego ya el noun y el adjective, el complemento. Entonces, eso tenían que ubicar. Acá en este caso, este da, que funciona muchas veces como artículo, pero no siempre. Él a veces es preposición. No siempre el da va a ser un artículo. O sea, que no siempre va a ir al inicio de las oraciones. Entonces, nos queda correctamente. He doesn't go to the gym. Ok, excelente. Vamos muy bien. Muchísimas gracias, teacher Fede. Solo si lo molesto, si me... Bueno, lo puedo agregar yo. Ya también ya no quiero hacer nada. Muy bien. Ahí estamos muy bien, chicos. Recuerden que esto solo es una short form. Es una forma corta. Podían ustedes colocar he does not go to the gym. ¿Verdad? Y vamos con la última. Tenemos la palabra waste, less time, not. Waste es desperdiciar. No desperdiciemos. ¿Cómo me quedaría? Y cuéntenme, ¿qué clase y qué tipo de oración es este? No desperdiciar. Let's not waste time. Excellent. Let's not waste time. Let's not waste time Ahí lo veo también Enrique, muy bien Dorcas, excelente Gerson, muy bien Ahí estamos muy bien Let's not waste time Entonces ya las estructuramos correctamente Si tuviéramos algún error, no se preocupen Lo acabamos de ver Y a veces el recordar cómo se estructura Es lo que cuesta en este caso Ya vieron, es un tema fácil Por supuesto, a veces Nosotros no estructuramos correctamente Nuestra frase y es ahí donde está el error Pero entonces con esta lección Eso era lo que queríamos Son frases súper sencillas Afirmativas, negativas Preguntas, si lo vieran no estaba difícil Pero vieron a veces como una palabra El orden, la posición de una palabra Ya no lo estamos estructurando bien Y por ende No va a sonar correctamente Y no nos van a entender ¿Verdad? Entonces ahí Eso es lo importante con este tema Ok, entonces Vamos a ver qué tal nos fue Se lo leo una vez más Y si ustedes quisieran cambiar alguna Lo hacen Nos quedó entonces la primera We have got a lot of time Let's watch a movie I am not at home Do you like ice cream? Don't drink too much Is he on the bus? He doesn't go to the gym No sé por qué la leí como que era pregunta He doesn't go to the gym And the last one Let's not waste time Ok, ¿cómo las ven? Chequeamos ahí O alguien quiere hacer un cambio Me gustaría que me pusieran ahí Pulgar arriba Si están de acuerdo Y lo resolvemos Lo veo muy bien Muchísimas gracias Las personitas que nos están dando ahí Excelente Muy buen trabajo también Muchísimas gracias por participar Allí en el chat Que realmente ahorita ayudaba bastante En el chat para estructurar Y también me ayudó para irles corrigiendo Pues cualquier cosita ¿Verdad? Vamos a ver qué tal Recuerden que si hubiera algún error Ahí lo vamos Nos va a decir qué pasó Muy bien We have got a lot of time Let's watch a movie I am not at home Do you like ice cream Don't drink too much Is he on the bus He doesn't go to the gym And the last one Let's not waste time Excelente trabajo Los felicito a todos Nos tomamos nuestro tiempo Fuemos resolviendo esas duditas De que si estábamos colocando Alguna palabra equivocada Y ya vieron que En este caso Al estructurar oraciones Díganlas Escúchense Y ustedes Hay algo ahí que no me cuadra ¿Verdad? Por ejemplo A veces era En una En una era la A ¿Vieron cómo la A Nos cambiaba en esto Cuando lo queríamos colocar Separando Have got ¿Verdad? Y no En afirmativo Have got No tiene ningún problema Va junto Únicamente estructurando En negativo O en En interrogativo Ahí Ahí tenemos ese cambio Entonces chicos Espero que ¿Verdad? Aunque sea Haya sido una clase Así súper fácil Sencilla La estructuración De oraciones Es súper importante Ya la próxima semana Arrancamos ya con el Presente simple Entonces por eso Quería Terminar con estos temas ¿Verdad? Entonces Vamos todos a encender Nuestra camarita Si alguien tiene alguna duda Algo que quiera Compartir con la clase Adelante Estamos ahí Para servirles Mabel Claro que sí Adelante Perdón Mis Fue sin querer No te preocupes Mabel Se nos fue el dedito Ahí No hay problema Vamos a esperar Ahí la camarita Gracias Vamos a tomar Nuestra primera Fotografía A la cuenta De uno Dos Y tres Vamos con la siguiente Uno Dos Y tres Y vamos con una última Mirce María José Claro que sí A la cuenta De uno Dos Y tres Muy bien Gracias a todos Muy bien Muchísimas gracias Chicos Entonces todavía Para como esta clase Teníamos un tiempito Y nos iba a dar tiempo Ya vieron que nos tomamos Nuestro tiempo Solventamos cualquier duda De oraciones Pero es importante Y lo hemos repetido Bastante ahorita Ya estamos en la recta final Y quiero escucharlos Yo sé que ya ahorita Como a veces Algunos dirán Uy Los temas ya se ponen difíciles Nos asustamos Ya no queremos participar Pero es bueno Entonces ahorita Vamos a tener una lectura Que los que quieran participar Por favor Recuerden que leer Por supuesto A nosotros nos puede encantar leer Pero habrá Hay comprensión De lectura Ahí vamos a verlo ¿Verdad? Entonces Voy a ¿Cuál vamos? Creo que va a ser esta No sé Creo que esa no nos da tiempo Y si quisiera escuchar A la mayoría Muy bien Vamos Tenemos acá Varias Presentaciones Personal Presentation ¿Verdad? Que nosotros ahorita Con todos los temas Que tenemos ya En la última clase Nosotros vamos a hacer Algo muy parecido Un Personal Presentation Quiero escucharlos Que ustedes compartan ¿Verdad? Y sin miedo Sin miedo Vamos a ver aquí varias Ok Veamos La primera Yo voy a leer La primera Y como tenemos Varias Luego tenemos Una de Marco Me gustaría escuchar Algún caballero Y luego A una dama Y a ver Cómo estamos Me dicen Si ahí está bien El tamaño Si no se los hago Un poquito más grande Voy a leer yo Como si fuera yo Jennifer I'm Jennifer Muchísimas gracias Albert I love going Conocemos ¿Verdad? Decir cuántos años Tenemos Los números Varias cositas Muy bien Me había levantado La manita Un caballero Pero creo que La bajó No sé si andará Por ahí Creo que era Albert Adelante Albert My name is Marco Me dice si ese tamaño Está bien O lo hacemos Un poquito más grande ¿Verdad? Eso está bien Muy bien Adelante My name is Marco I am Justi Yes All my Friends And I move to Dad Only studies From To Yes I do Any brothers Or Sisters I am Only church My parents Come to Unicent Because It's called Not fun Work In Perú My aunt And only Have moved Here And My aunt Como se dice 12 12 12 12 Years Early And Town And restaurant My father Work As a chef And my mother Work As a wife At the restaurant It's hard work But They are happy That they Like And That I Have The opportunity To 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 Just A Good Education And Living Hello Was Heart Only He Had A lot Of Family And Friends Then I Could Speak Very Little English And My Family They Not They Not Have A lot Of Money Things Are Better No I Have Money A Friend And I Am Learning English Pass Aware Graduate School Next Yes I Can Do Calling After That Aware Did I Was In English And Make A Lot Of Money To Say My Parents Don't Have The Words To That All More Excellent Thank you so much Albert Muy bien Lo escuché muy bien Ahí vamos Muy bien Yo sé que en algunas Tal vez hay palabras Que no estamos seguros Pero estaba muy bien Una cosita nada más Recordemos chicos Yo sé que es difícil Quitarnos a veces esto Eh El sonido de la U De la vocal U Recuerden No hay Entonces nunca va a ser Because Es Because ¿Verdad? Because También en Restaurante Está el sonido Está la La vocal Incluso algunas no tienen ese sonido ¿Verdad? Restaurant Entonces Tenemos que ir ¿Saben qué? Recordar la primera clase El de los sonidos Esos Silent letters Todas esas palabras Que la letra iba En su escritura Pero no va en pronunciación Eso es importante ¿Verdad? Por eso les digo Acá ponemos en práctica Pues ya Todo lo aprendido Por supuesto que pueden aparecer Esas palabras Que nosotros Ni sabemos No tengan miedo Pregunten Mis majo Disculpe ¿Cómo pronunciamos esta? ¿Verdad? Porque para eso estoy acá Para apoyarlos En lo que Esté en mí ¿Verdad? Entonces Pero muy bien Albert Está muy bien Lo importante es Perder ese miedo Hablarlo Porque si no lo practicamos No sabemos Qué corregir ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Déjenme ver Esta cortita La de My name is Lucia Vamos a ir con Ronda Ronda por favor Good afternoon Vamos a leer My name is Lucia Y con eso terminamos Chicos Good afternoon Miss My name is Lucia Hello My name is Lucia I am 41 years old Married with two kids I live in Hockebe Which is in the state Of the New Jersey On the east coast Of the United States I work part time In a bookstore It is a great job I can read As many books As I want For free And I can Spend plenty On time With my kids My husband Has with all Business Of work From 8 a.m To 9 p.m One day He will See the business For a lot Of money So So That He can Spend more time With his family When I am Not working I spend Most of my Time Cleaning the house Doing Doing the Laudery Paying The bills And cooking For my family I would Like My husband To Sell His business Soon So That He can Spend more time With us Excellent Thank you so much Me encantó que corregiste Y en la segunda pronunciación En sell Lo dijiste bien Sell Verdad En esta cuando dijiste He will Como que no estaba segura Pero ya en esta Sell Muy bien Una cosita ronda Nada más Como les digo A veces cuesta un poquito Quitarnos eso No hay sonido de U Entonces Husband Husband No Husband 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 Ok Pero solo eso De ahí Excelente ronda Ok Muy bien Verdad Y entonces chicos A practicar Ahorita la verdad Que con la tecnología Nosotros tenemos tantas Busquen lecturas así cortas Para practicar Escúchense Y vean si esa palabra La palabra Would Lleva la L Pero no la pronunciamos Igual como La palabra Could Lleva esa L Pero no decimos Could Decimos Could Pronunciamos de esta manera Entonces vuelvan a ver Esas silent letters Y eso les va a ayudar Bastante Ok chicos Entonces muchísimas gracias Por acompañarnos En la clase del día de hoy Y nos vemos La próxima semana Have a wonderful weekend Bye You're welcome Bye Goodbye Bye Nadia Goodbye Thank you Bye Bye Bye